Música Se está rodando en estos días la película No Retorno que es una coproducción argentina y española que tiene como actor protagonista el señor Leo Maraglia Quedate con nosotros y disfrutá de esta charla con este gran actor Música Música La gente sabe que sos un hombre de películas, de cine Todo el tiempo andas rodando y te vemos a cada 6 meses en una película pero 2 horas Vos trabajas todo el tiempo, lo tuyo es día a día Claro, hacer una película viste que lleva mucho tiempo Como vos decís, una película se ve en una hora y media, 2 horas Pero hacerla lleva para uno probablemente entre 3 y 4 meses Entre el ensayo y el rodaje Y después claro, para el director implica muchísimo tiempo Y la gente en ese sentido no tiene mucha conciencia ¿Qué nos podés contar de esta nueva peli que es una coproducción con España? De tu personaje, de la película, de los actores que te acompañan En el caso de esta película a mí el guión me pareció excelente Es una historia muy dura en algún punto Desencadenante de toda la historia es un accidente trágico de coche Donde se muere una persona Lo que pasa es que esa persona que está implicada en el accidente se escapa Y a partir de ese encubrimiento, de esa cosa oculta Se empieza a desencadenar todo el devenir de la película Y en ese sentido yo creo que es una película que tiene una reflexión Sobre la justicia, sobre qué es la justicia Y además es un guión que está absolutamente estudiado al milímetro No tiene nada de más ni nada de menos La Argentina entonces es raro preguntárselo a un argentino Pero te trata bien Porque viste, uno se va, vuelve y dice Uy, mirá el tránsito, mirá no sé cosa Te trata bien Sí, la verdad que sí O sea, mi vuelta en ese sentido no es casual Yo creo que mi vuelta tiene que ver con que me encuentro con un país Que a pesar de todo, por supuesto, de todos los problemas que hay Es un país que está mejor ¡Gracias!